Música Bienvenidos a CEPTV. Saber qué piensan los estudiantes universitarios sobre sus instituciones y también sobre sus perspectivas laborales fue el tema de una encuesta que realizaron dos investigadores del CEP a más de 14.000 estudiantes universitarios. La encuesta arrojó sorprendentes resultados de los cuales vamos a conversar hoy día con Loreto Cox, que es una de nuestras investigadoras y que fue una de las investigadoras principales de este estudio. Buenos días, Loreto. Buenos días, Bernadita. Muchas gracias. Partamos hablando de cuáles son las razones que llevan a los estudiantes a elegir o a seleccionar una u otra universidad. Mira, nosotros le preguntamos a los estudiantes cuáles eran los motivos principales por los cuales habían escogido su institución de educación superior. Y lo interesante es que los que obtuvieron más votos son los motivos académicos o laborales, tales como su nivel académico prestigio, oportunidades laborales de los egresados, acreditación, y no tanto los factores que tienen más que ver con restricciones, que podrían ser cosas como horarios disponibles, que era la mejor opción dado a mi puntaje, la ubicación, etc. Entonces, pareciera ser que, en total, los estudiantes se preocupan más de factores académicos y laborales, más que de restricciones. Cuando miramos por tipo de institución, en las instituciones técnicas, es decir, institutos profesionales y centros de formación técnica, hay una mayor preponderancia de razones que tienen que ver con restricciones, como horarios, ubicación, etc. Y lo mismo cuando miramos por nivel socioeconómico, aproximado a través de la dependencia escolar, los jóvenes que egresaron de colegios municipales, también se enfocan más en motivos que tienen que ver con restricciones. Entonces, aquí hay una desigualdad socioeconómica en la forma en que los estudiantes escogen su institución de educación superior. Perfecto. Bueno, Loreto, una de las cosas que no dije cuando hice la presentación fue que el estudio incorporaba 49, o sea, consultas a estudiantes de 49 instituciones. Parte importante del objetivo era que ellos evaluaran a sus propias instituciones. ¿Qué nos puedes decir respecto de la evaluación que han hecho de las universidades y centros de formación técnica? A ver, acá los resultados para mí, por lo menos, fueron muy sorprendentes porque les pedimos que le pusieran una nota del 1 al 7 a su institución de educación superior y en promedio la nota que pusieron es un 5 o 6. Y esto varía muy, muy poco por institución. ¿Y esto es alto o bajo? ¿Qué dirías? Yo diría que es muy alto. O sea, una nota 5 o 6 es una nota cercana al 6. El nivel de suficiencia en Chile sabemos que está en el 4. Está muy por sobre el nivel de suficiencia. Y lo sorprendente, además, es que nosotros teníamos en el estudio 49 instituciones de todo tipo, de regiones, de Santiago, IPS, FT, universidad, y que todas andan por ahí por el 5 o 6 y con una distribución más o menos parecida. Entonces, pareciera ser que independientes de la institución de educación superior, los jóvenes están satisfechos con su institución. Y esto, de alguna forma, contrasta con esta visión un poco lúgubre que se ha tomado el debate público en la educación superior. La consulta se hizo a estudiantes de último año y recién egresados, entiendo. Sí, sí. Estudiantes de último año y recién egresados de 49 instituciones de todo tipo del país. Y en ese sentido, ¿cómo ven ellos sus perspectivas de incorporación al mundo laboral? A ver, la verdad es que son muy optimistas, creen que se incorporarán relativamente rápido. Y las mujeres creen que tienen menor probabilidad de estar empleadas en el próximo año. O sea, acá hay una brecha de género en las expectativas. Antes incluso de ingresar al mercado laboral, las mujeres ya creen que tienen menores oportunidades. ¿Y eso independiente de, por ejemplo, las carreras? A ver, es interesante porque cuando uno contrasta lo que los estudiantes creen de su probabilidad de estar empleado en un año más versus los datos que entrega el sitio web del Ministerio de Educación, MiFuturo.cl, respecto a empleabilidad de egresados de las carreras, encontramos que las mujeres tienen una brecha mayor con los datos que entrega MiFuturo. Esto es, son más optimistas que los hombres respecto de los datos de MiFuturo, pese a que ellas creen que tienen menor incorporación laboral. Entonces, esto lo que quiere decir en el fondo es que las mujeres tienden a concentrarse en carreras que tienen menores niveles de empleabilidad que los hombres. Y respecto a los salarios, ¿cómo ven las perspectivas los estudiantes? Aquí encontramos que los estudiantes son bastante optimistas. En promedio esperan ganar en torno a 1.400.000 pesos a los cuatro años. Y si uno lo trata de contrastar con datos similares de la encuesta CACEN, encuentra que ese número anda más bien en torno a los 800.000 pesos. O sea, es que esperan casi el doble en circunstancias de que... Claro, claro. Ahora, siempre puede ser que esta muestra de estudiantes les vaya a ir mejor, que la economía esté mejorando. O sea, hay que ver qué es lo que pasa con ellos en realidad en unos años más, pero todo parece indicar que acá va a haber algún grado de frustración de estas expectativas tan altas. Y aquí sí que también es impresionante la diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres esperan ganar en torno a 1.200.000 pesos y los hombres en torno a 1.700.000 pesos. Y eso, ¿a los cuántos años? ¿A los cuatro años? A los cuatro años, sí. A los cuatro años, sí. O sea, también hay una brecha ahí en expectativa. Sí, sí. Una brecha importante en expectativa en cuanto a género. Loreto, también un tema bien interesante que aborda el estudio tiene que ver con la valoración del sistema democrático y la valoración del sistema económico, especialmente si uno piensa que ha habido mucho conflicto en el sector universitario. Entonces, también ustedes preguntaron sobre ese tema. Sí, efectivamente, nosotros les pedimos que evaluaran a la democracia y el sistema económico y la nota que les pusieron fue en promedio de un 3.6 y un 3.5. O sea, acá sacan una nota roja. Siendo que, en general, los estudiantes de nuestro estudio eran bastante así, evaluaban, no sé, pues a su institución con un 5 o 6, como te comenté antes. Evaluaban muy bien a sus profesores, evaluaban todo bastante bien y a la democracia y al sistema económico le ponen una nota roja. Y hay muchísimos estudiantes que le ponen nota 1. Entonces, realmente hay una pésima valoración de nuestras instituciones fundamentales. Y aquí lo que hicimos fue comparar. Nosotros teníamos la misma pregunta que aparece en la encuesta CEP de mayo del 2017 y lo que vemos es que efectivamente los estudiantes evalúan mucho peor que a la población general a estas instituciones. Incluso cuando los comparamos con gente de la encuesta CEP en el mismo rango de edad, también evalúan peor, sobre todo en el caso de la democracia. Lo que quiere decir es que habría como, no es solo un efecto de que son más jóvenes, sino también habría un efecto por el hecho de que son estudiantes de educación superior. Bueno, si ustedes quieren conocer más de este estudio, hay alguna información que pueden encontrar en nuestra página web y le agradecemos a Loreto por este interesante resultado. Y nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad en nuestras entrevistas de CEP TV.